Presentamos hoy, como digo, la campaña de verano para los meses de julio, agosto y septiembre. Esta campaña de verano, digamos que es de visitas guiadas, la campaña de Conoce Segovia, se compone de dos partes, o tiene, digamos, dos tipos diferentes de visitas. Uno, las visitas que llamémosles habituales, que se vienen realizando a lo largo del año, concretamente visita el patrimonio de la humanidad en español y en inglés, la visita más corta de Conoce el acueducto, que se limita al recorrido elevado del acueducto, y la ya tradicional del arriero Claudio para niños. Esas tres visitas, que ya son conocidas, se mantienen en oferta junto con otras cinco visitas, de las que ahora les hablo, que son algunas de ellas, como les diré, visitas diseñadas y que se van a estrenar en esta campaña. Y el estreno quizá de los que más orgullosos estamos, porque también era el más comprometido y el que más trabajo en principio y más dificultades pensaba. A la hora de celebrar el centenario de Cervantes, queríamos hacer un específico para Cervantes en Segovia. Bien, lógicamente, lo primero que se nos ocurre a todos es pensar en la presencia de Segovia en el Quijote, que es mínima. Como saben ustedes, los pelaides que mantienen a Sancho, el capítulo del cuerpo muerto, entendido como el viaje de San Juan, y lo que cita Cervantes en el Quijote de la plaza del Azoguejo como plaza de Picados. Poco más. Con esos mimbres era muy endeble montar nada. Hacía falta, digamos, una razón para traer a Cervantes a Segovia. Otra acción que coincide con esta campaña de verano y que ya aprobamos el año pasado en Madrid es la edición de los planos de metro con nuestra imagen. Este año, además de Madrid, hemos ampliado a Barcelona. Se van a editar 10.000 planos de Madrid, 10.000 planos de Barcelona hasta que se acaben. Lógicamente, estos planos van a estar en las estaciones y destinos más concurridos. El año pasado el resultado creemos que fue muy bueno y de ahí que este año ampliemos también a Barcelona. Es una...